A ver, te tienes que alegrar a la rechiza, me dio su cumpleaños. La niña es tan triste que tiene la niña ¿Qué puedo hacer para que sonrías? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha muerto, ya muerto mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque ella y yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es su niña y en su alma no tiene que haber dolor Llegué, lucha Vete triste, niña Nunca vete triste Amor de mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella y yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es su niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña es tan triste Que tiene la niña ¿Qué puedo hacer para que sonrías? La niña es tan triste Que tiene la niña ¿Qué puedo hacer para que sonrías? La niña es tan triste Que tiene la niña ¿Qué puedo hacer para que sonrías? La niña es tan triste